Hoy me tocó, bueno no me tocó, estoy cortando el pasto, ya tenía meses que no lo cortaba. Está grande. Aquí está un balón. Esto le voy a tener que dar otra pasada. No está más estoy cortando con alto porque en la máquina se atora. Y luego la máquina que tengo es de pilas, no es de gas o no tiene mucha fuerza. He plantado unos arbolitos que limpiarle allí. Este, este es un limón. Se secó, bueno no secó, se quemó con la, con el frío, con la nieve. Aquí está otro, pero ya, este ya no sirve. Este pasito. Tiene que comprar una, una de estas de, de gasolina. Estas sí tienen fuerza, pero no es como para, para trabajos, trabajos duros. Lleva dos pilas. Lleva dos pilas. Vamos a poner la otra pila. Tengo que comprar unas de 40. Estas son de 20, estas son con las que viene. Pero venden, venden separadas. Lleva dos. Vamos a comprar la de, las de 40, para que tenga, va a querer ver más. Y aquí se le pone la bolsa. Pero no, yo no le pongo bolsa. O sea, haces esto para acá. Miren. Estas son con las de, del pino. Miren, se corta. Miren, se corta. Sí, ya tenía rato que no, no lo cortaba. Ahorita le voy a dar con esa. Y la tengo en la alta y luego la, la voy a bajar toda. Bueno, no toda. Pero dale otra pasada. Miren, se lo voy a hacer hoy. Tengo tres pinos. Tienen mucha basura los pinos. Pero ahí la llevamos. Hoy es domingo. Y hay que aprovechar porque ya entre la semana no se puede. Por el trabajo. Bueno, ahí les dejo. Bueno, ahí les dejo. Vamos a darle porque se hace tarde. Muy bien. Muy bien.